Música Continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios. Cada vez que suena esta sintonía significa que tenemos información importante para dar la sintonía. Hoy ya anunciábamos esta mañana, tenemos en nuestros estudios a nuestro alcalde Jorge Romero para hablar de temas importantes de nuestro municipio. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Muy bien. Hacía tiempo que no te sentabas ahí. Sí, es cierto. Desde las elecciones prácticamente hemos tenido un par de programas, si acaso, nada más. ¿No te han puesto la esponjita verde? Bueno, como debe ser. Mucho rojo por aquí. Que no es mal color, pero a mí me gusta el verde. Ya le dije a Alberto, verás tú que estás rodeado por el rojo. Nosotros que ponemos los colores de nuestro logotipo, claro, que son rojo, azul y amarillo. Aunque hay gente supersticiosa que no quiere el amarillo en la mesa, pero bueno, aquí hemos puesto el verde que al fin y al cabo nos identifica a los barrios Andalucía y todo esto. Bueno, vamos a ir... Con el de la esperanza. También, también. Que esa la tenemos todos. Vamos a ir sin perder mucho tiempo porque tiene muchas ocupaciones, la agenda ocupada, es para hablar de ese tema que sale hoy, bueno, lleva varios días en todos los medios de comunicación y que es un llamamiento a todos los ciudadanos de los barrios para algo muy importante porque es participativa de todos los vecinos de aquí, de nuestro pueblo. La consulta popular del 17 de abril en el que podrán decidir si se sigue con la cubierta de la Plaza de Toros o se quita. Algo muy importante porque estos son los ciudadanos los que van a decidir, ¿no? Bueno, sí, estamos en un momento histórico en nuestro pueblo, ¿no? Y quizás lo hemos dicho en todos estos días, es una auténtica alegría y felicidad el poder hacer una consulta popular en los barrios que, bueno, pues nos permita dirigirnos al ciudadano y preguntarle qué quiere que se haga con una inversión tan seria, ¿no? Y tan comprometida como es la cubierta de la Plaza de Toros, ¿no? Hay muchas razones que hemos ido desgranando y que vamos a seguir desgranando en estos días que nos han llevado a hacer esta consulta popular. Principalmente, la primera razón, y no se nos puede olvidar nunca, es que es la obra más cara en la historia de los barrios. Independientemente de lo que decida el ciudadano, si quitarla o terminarla, es la obra más cara que hemos tenido en este pueblo en la historia. No ha habido otra igual, ni creo que la haya durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchísimos años. Estamos hablando que la cubierta del Plaza de Toros lleva gastado unos 3 millones y medio de euros aproximadamente, más de 3 millones de euros seguros, y todavía le queda un montante importante, tanto si se quita como si se termina. Pero si además de todo esto sumamos las subvenciones que hemos tenido que devolver a la Junta de Andalucía, que pueden estar en torno al millón de euros que se dieron y se gastaron en otra cosa distinta, o si gastamos también los gastos de baloncesto que, como todo el mundo sabe, la cubierta era en principio para que jugara el equipo de baloncesto en la Plaza de Toros. Yo creo que el coste de esta obra caprichosa, mastodóntica e innecesaria, y que se empezó en el año 2006, pues es casi casi incalculable. Nos comentaba aquí, porque ya sabes, bueno, se te comentó, no tuviste tiempo de participar el miércoles en el programa, que estuvo aquí Patricio, porque le pareció algo importante hablar de este tema, porque tú sabes que la idea de él es una comarca, como una provincia o toda unida, ¿no? Él decía una comarca 100%, ¿no? En el que decía que él era partidario, aquí se ha dado libertad absoluta, que cada uno decida y vote lo que crea conveniente. Dice, bueno, pues yo como estoy muy ligado a este pueblo, ¿no? Decía, a mí me gustaría que se terminara el centro de toda la comarca para muchas cosas. Pero claro, esto tiene sus pros y sus contras en cualquiera de las dos cosas que se puedan decidir, ¿no? Sí, bueno, yo estoy encantado de la opinión de Patricio y de todas las opiniones, tanto de los que están a favor de que se termine como los que están en contra de que se termine, ¿no? Aquí estamos llamados a votar los ciudadanos de los barrios, del municipio de los barrios, porque además somos los que vamos a pagar a la obra, sea lo que sea, y va a salir de nuestros impuestos, de los bolsillos de los ciudadanos de las arcas municipales. Principalmente ese es el motivo por el que no es una consulta comarcal, aparte de que no existe esa medida legalmente, ¿no? Tendría que ser algo… Pero claro, al final la competencia es nuestra, el gasto es nuestro y la plaza de Toro es de los ciudadanos de los barrios. Tenemos que tener más visión a nivel comarcal y plantearnos el que cada municipio podría centrarse en un reparto concreto de una actividad y que la comarca fuera beneficiándose de ese tipo de reparto justo, igualitario. Y, bueno, pues los barrios podría ser el centro de ocio, de cultura, de diversión, pues porque ya lo somos y porque podríamos fomentarlo más. Sí, pero bueno, para eso también habría que llegar a tener menos conciencia de Reinos Taifas, ¿no?, como tenemos en cada municipio. Nos separan muy pocos metros de distancia entre un municipio y otro y parece que estamos hablando de mundos totalmente distintos, ¿no? Pero, bueno, sí es cierto que si tuviéramos una visión comarcal distinta, si fuésemos capaces de entender que podremos ir juntos y superar muchas más barreras yendo juntos que yendo separados, pues seguramente la cosa cambiaría, ¿no? Pero en este caso la cubierta de la plaza de Toro es un problema económico importante para los barrios y una decisión social mucho más importante todavía. Yo en el año 2006 estaba en la posición, yo era contrario que se cubriera la plaza de Toro, hice campaña en contra de que se cubriera la plaza de Toro y desde que entré de alcalde siempre hemos tenido esta desitura, ¿qué hacemos con la cubierta, no? Ya ahí gastamos más de tres millones de euros, tenemos posicionamientos en contra de terminar la cubierta y también a favor de terminar la cubierta. Yo creo que eso es lo que hay que intentar trasladar al ciudadano y trasladar al ciudadano también la oportunidad de votar el 17 de abril. Es como cualquier procedimiento normal, hay que ir a la mesa electoral de siempre, de toda la vida, la misma de siempre, no hay ningún cambio en cuanto a eso. La única diferencia es que antes había mesa A y mesa B y ahora es mesa única. Tanto los de un apellido como otro van a ir a votar a la misma mesa, ¿no? Y hay dos papeletas, una que dice ¿Desea usted que se termine la cubierta de la plaza de Toro? ¿Sí o no? Y hay otra papeleta, otro modelo, que dice ¿Desea usted que se retire la cubierta de la plaza de Toro? Y hay que contestar sí o no. Pues hay que coger una de las dos y tachar lo que crea. Nada más, no hay que hacer más. Votar en el sobre y votar. Se remitirá, como se está haciendo en la campaña institucional, bastante interesante. Estamos yendo por las barriadas, con las asambleas vecinales. Esta tarde estamos en los cortijillos y vamos a seguir yendo a todos los rincones. Ya hemos celebrado dos, concretamente el viernes y el sábado, por la mañana. Y, bueno, también remitiremos a las cartas los dísticos toda la información relacionada con la consulta y con todos los datos que podamos darles a los ciudadanos y que crean oportunos. Bueno, si quieres, empezamos a hablar de los pros y los contras, de terminar la cubierta o de retirarla. Si te parece. Sí, claro. Es que lo que te quería decir es que aquí, ante todo, se llama la participación. Efectivamente. Pero para eso hay que tener datos, ¿no? Porque es lo que me demandan los vecinos. Yo quiero participar, pero ¿qué voto? Sí, de esto, cuando antes venía en alguno de los programas que hiciste anteriormente, hablaba que tanto lo del agua, la consulta del agua o de la plaza de toros, ante todo iba a estar muy bien informado el ciudadano. Esto es algo serio. O sea, ha salido en el Boletín Oficial Provincial que esto no es una cosa, es una tontería. Esto es algo muy serio. Además, lo importante es que el vecino y el ciudadano es el que va a decidir sobre algo que afecta al futuro. Porque ahora vas a hablar de los pros y los contras, pero mucha gente se pregunta, tanto la retirada, si así lo deciden, o la terminación, si así lo consideran oportuno. Esto vale bastante dinero en cualquiera de las dos cosas que se decida. ¿Está preparado el ayuntamiento para esto o hay que esperar un poco? ¿Cómo iría esto? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué quiere el ciudadano. A partir de ahí buscaremos los caminos para que esa decisión se lleve a fecho. Vamos a estudiar todos los requisitos y esto ya es un proceso de bastante tiempo. Hay que tener en cuenta que lo primero que hicimos fue un informe pericial que ya está terminado. De hecho, hoy mismo se publica en la página web del Ayuntamiento de los Barrios, que encargó una empresa independiente, Cemosa. Y este informe se hizo ya hace algún tiempo y es el que calcula los costes de la terminación de la cubierta o de la finalización de la retirada. A la vez, en este mismo proceso, se hizo todo el expediente de la consulta popular. Se aprobó por el pleno en primer lugar. Hubo un periodo de alegaciones, nadie presentó alegaciones. Se aprobó definitivamente por el pleno ya con las preguntas. Esto después fue publicado en el BOJA, elevado a la consejería de la presidencia de la Junta de Andalucía. Con un informe positivo de la consejería fue elevado al consejo de ministros. El informe del consejo de ministros, en este caso la aprobación es vinculante. Lo aprobó el consejo de ministros, se remitió a la Junta de Andalucía y volvió al Ayuntamiento de los Barrios. Y ya es el alcalde el que convoca por decreto, una vez utilizado por el consejo de ministros, la consulta popular. El problema que hemos tenido es que todo este periodo se ha visto alargado porque hemos tenido tres procesos electorales de entremedio, las andaluzas, las locales y las generales. Por lo tanto, se ha visto entorpecir, en cierto modo, y no hemos podido celebrar la consulta popular hasta esta fecha, que es la primera que hemos visto que se acercaba mucho más después de las elecciones generales. Así ha sido y está todo preparado. Y estamos deseando que ocurra el próximo 17 de abril la voluntad del ciudadano. Una vez que se decida, pues si el ciudadano decide tanto retirarlo como terminarlo, empezaremos a hacer cosas. Y van a notarlo, porque el primer trabajo que se va a encargar, además va a ser un trabajo hecho por fases, el primer trabajo que se va a hacer va a ser el de bajar la altura de la presidencia, de la fachada de la Plaza de Toros. Porque hay un recrecido ahí necesario, como así nos dicen los técnicos, y además en un estado de conservación lamentable, no está bien ejecutado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay que bajar esa altura de la presidencia. Ese será el primer trabajo que hagamos y después, pues los siguientes trabajos que iremos encargando serán ya relacionados con lo que el ciudadano haya decidido. Pero eso, primero tenemos que saber la voluntad del pueblo. Bueno, para que lo sepan los pros y los contras de cada opción. Muy bien. Bueno, pues en resumen y sin los papeles por delante, lo que de memoria he ido aprendiendo y he ido diciendo, puedo destacar, terminar la cubierta de la Plaza de Toros cuesta un millón ochenta mil euros aproximadamente, según los informes de esta empresa. ¿Ventajas que tiene terminar la cubierta de la Plaza de Toros? Bueno, pues que ya llevamos gastado más de tres millones de euros, que tendremos un espacio cerrado a disposición de los ciudadanos y que puede servir, que le pueda dar mucha más utilidad que si es un espacio totalmente abierto. Y, en definitiva, bueno, pues que no se va a seguir perjudicando a la Plaza de Toros tal y como está, porque sería malo dejar la Plaza de Toros con lo que le falta a la cubierta por terminar. ¿Desventajas de cubrir la Plaza de Toros? El mantenimiento que tienen estas instalaciones, el mantenimiento de unas instalaciones en gran altura tendrá mucho gasto de mantenimiento. Hay un detalle muy importante que hay ciudadanos que me han, vamos, personalmente me han dicho, oye, yo era a favor, era partidario de cubrirla, pero cuando me han dicho esto, pues ya me he echado atrás. Bueno, pues no sé, hay un detalle muy importante que estoy repitiendo mucho. La Plaza de Toros, si se cierra la cubierta, no se va a volver a abrir. Me refiero, este ojo que está ahí ahora mismo abierto encima de la Plaza de Toros, cuando se cierre se quedará cerrado para siempre. ¿Por qué? Pues porque tiene una explicación lógica. Estamos hablando de una maquinaria a gran altura que tiene un mantenimiento carísimo y que tampoco garantiza que sea del todo bueno o para la propia estructura de la cubierta abrir y cerrar y que el estado natural de la cubierta es cerrar ese ojo. Por lo tanto, una vez que esté cerrado no se va a volver a abrir en el futuro, si al final la decisión de Ciudadanos es esa. Otra de los inconvenientes de cubrir la Plaza de Toros es que se pierde el aspecto original que tenía la cubierta. Ventajas de retirar la cubierta, pues que es lo más barato, evidentemente, y que la plaza recuperará su estado original. Que nos vamos a ahorrar el mantenimiento si tuviésemos que terminar la cubierta y un mantenimiento que es costoso porque son trabajos a gran altura. Y, hombre, las desventajas, pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Si quitamos la cubierta, pues ya llevamos bastante dinero gastado, que no deberíamos habernos gastado nunca desde este pueblo. Y que creo que como municipio, pues es un gasto importante el mantenimiento que también tenemos que tener en consideración. Como verán, como escucharán, tanto para un camino como para otro hay grandes ventajas, grandes inconvenientes, ¿no? Y, bueno, pues ahí está precisamente el principal motivo de por qué el Ayuntamiento de los Barrios, en este caso el equipo de gobierno, hace una consulta popular y le pregunta a los cianos qué quieren que se haga con esta cubierta. Hay un detalle también que algunos vecinos me han ido señalando. O sea, ¿cómo va a quedar la acústica de la Plaza de Toro una vez que esté cubierta, si se cubre? Pues tampoco lo sabemos, porque realmente hay que esperar a que esté terminada para hacer los estudios pertinentes de sonorización. ¿Que después no van a querer hacer conciertos porque no estén en condiciones? Pues no lo sabemos. Otra pregunta que me hacen muchos vecinos. ¿Tendremos la posibilidad de tener muchos espectáculos en la Plaza de Toros una vez cubierta, si se cubre? Pues mire usted, no lo sé. El Ayuntamiento como tal no va a promover grandes espectáculos porque no tiene medios de financiación de ese grande espectáculo. ¿Que viene una empresa y quiere utilizar la Plaza de Toros? Ahí está, a su disposición. Y nosotros colaboraremos en todo lo que podamos. Lo que sí está claro es que, tanto si tomamos un camino como si tomamos otro camino, que el pueblo decidirá obviamente en la Junta, el próximo 17 de abril, intentaremos sacar la plaza a concurso y que el mantenimiento no corra por parte del Ayuntamiento. Lo que te voy a decir es que alguna empresa se hiciera cargo porque si tiene visión de futuro, pero claro, está esa duda sobre cómo quedará cuando, incluso si se decide que se cubra. Es que, por ejemplo, todo el mundo se acuerda de aquel concierto de Miguel Bosé, que fue desastrosa la acústica, no por Miguel, ¿no? Pero claro, si no hay garantía, la gente, estamos teniendo guiños de luz y me estoy temiendo a ver si esto se nos va a ir de un momento a otro. Pero claro que también, por otra parte, todo el dinero que se ha utilizado ya y lo que cuesta tanto terminarlo como quitarlo, es que esa consulta popular la tenía que haber hecho cuando iban a cubrir la Plaza de Toros. Bueno, en su día era una obra innecesaria. La cubierta de Plaza de Toros es una obra innecesaria y ya le digo que es la obra más cara en la historia de este pueblo, con diferencia de las que ha pagado el Ayuntamiento, con diferencia. Y claro que no hacía falta, para nada hacía falta. Y había muchas necesidades que estaban por encima y que siguen estando por encima. Hay que asfaltar muchas calles, hay que arreglar muchas aceras, tenemos que mejorar muchas parriadas, los parques infantiles nos quedan un montón, parques del tren, etcétera, etcétera. Las 200 viviendas tenemos que atenderlas. Hay mucho donde invertir el dinero de los ciudadanos y solucionar los grandes problemas de este pueblo. La cubierta de Plaza de Toros fue un capricho innecesario de gente que había perdido el norte. No estaban, no tenían los pies en el suelo y se creían que aquí, bueno, pues esto era jauja, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya está ahí, es una realidad. Y ahora lo que tenemos es que afrontar esa realidad y dar una solución. Y que mejor que sean los ciudadanos de los barrios los que decidan qué hacen con esa solución. Bueno, pues son 15.930 barriños, que son muchos los que pueden decidir sobre el futuro de la Plaza de Toros. Por lo menos que vayan 15.900, ¿eh? 30 los vamos a dejar ahí, por si no saben o no contestan. O sea, pero yo creo que aquí debe de ir todo el pueblo a participar. En esto es la primera vez, ¿no?, que se hace así una consulta popular, por lo menos en la comarca. Y en la provincia de Cádiz. Es la tercera de Andalucía y, bueno, creo que es un hecho histórico. Ya lo decimos en todos los anuncios de la campaña institucional, ¿no? Acude a la histórica consulta popular que se celebra en los barrios. La democracia es la participación y, precisamente, que los ciudadanos elijan es una gran noticia para todos los ciudadanos, ¿no? Son nuestros padres, nuestros abuelos lucharon mucho por tener la oportunidad de ejercer el derecho al voto libremente. Y esta es una gran oportunidad que tenemos, la gran fiesta de la democracia, que tendremos el 17 de abril de nuevo con esta jornada en nuestro municipio. Ya están elegidos los vocales y presidentes de las mesas electorales. También están elegidos los colegios, los representantes municipales y, bueno, toda la maquinaria está en marcha, la junta electoral, todo. Incluso los grupos políticos pueden hacer campaña, ¿no? Y así hay grupos políticos que me consta que van a hacer, otros no lo sé, lo desconozco. Por ejemplo, el grupo andalucista al que pertenezco va a hacer campaña por la participación, sin pronunciarse si a favor o en contra. Hay otros grupos políticos que están pronunciándose en un sentido, creo que todos en el mismo sentido, si no me equivoco. Pero, bueno, la verdad es que están en el pleno ejercicio del derecho a la libertad y pueden decidir hacia dónde quieren ir. Yo, personalmente, una pregunta que también he contestado en más de una ocasión, me voy a abstener. No tendría sentido que votara hacia un camino o hacia otro. Voy a votar en blanco, pero voy a ir a votar. Yo no te lo iba a preguntar, ¿eh? Sí, sí. Porque, aparte de que, como hemos dicho y me han dicho componentes de tu equipo de gobierno, nos dice que tenemos absoluta libertad y, además, fuera de micrófono, algunos me han comentado lo que piensan o lo que piensan hacer. Sí, algunos van a votar a favor, otros van a votar en contra. Casi todos me dicen que está complicado, por aquello de los pros y los contras, que esto hay que pensarlo bien, ¿eh? Porque se decide mucho. Pero, vamos, que yo no te iba a preguntar de todas formas. Yo, en mi ejercicio de responsabilidad, es decir, si soy el principal promotor de preguntarle al ciudadano que quieren que hagan con la cubierta, por sentido común y por coherencia, debo destenerme en declinarme hacia un camino o hacia otro. Porque, realmente, mi trabajo, el trabajo y el compromiso mío es ejecutar lo que el pueblo quiera. Ahí sí que me tendré que preocupar de buscar dinero, de contratar a empresas, de que se hagan los trabajos en condiciones y que queden en el mejor estado. Ese sí es mi trabajo. Bueno, tenemos que decir que las mesas electorales, también ha sido ya el sorteo, que van a tener, bueno, donde más o menos siempre tienen, que es en el edificio Opósito, en la Antigua Biblioteca, Casa La Cultura, Colegio San Isidro, en el Carlos Cano, en el Sierra Luna, San Ramón, Luis La Madrid y Don Juan González. También en Palmones, en el Colegio Guadalupe y en Los Cortijillos, en el edificio multiuso. Sí, bueno, creo que hay una rata en los datos porque también creo que se va a abrir el colegio de Los Cortijillos, pero de todas formas no lo tengo todo claro y estaba también pendiente de una de las reuniones precisamente era para declarar este tema. Bueno, que van a tener donde votar. Supongo que se abrirá el mismo horario que cuando son elecciones. De nueve de la mañana a ocho de la tarde y, bueno, el recuento será igual, es público. Y esa misma noche daremos una notificación oficial del resultado y ya después el recuento oficial que se hace en la Junta Electoral tres días posteriores a la celebración de la que será el miércoles, si no me equivoco, el miércoles día 20. Bueno, estaremos pendientes de lo que llevamos un año y pico de elecciones y espérate que puede que haya otras. O sea, por ahí vosotros, ya, si hay otras a nivel nacional… No, depende de nosotros. Por poco no podemos celebrarla, la consulta, porque estando convocada a elecciones no puede celebrarse consulta popular. La cuestión es que en este caso, precisamente, hasta el 2 de mayo hay tiempo para que se forme gobierno. Si el 2 de mayo no se forma gobierno en el Estado, inmediatamente ya automáticamente están disueltas las cortes y convocada la nueva consulta popular. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en este caso en los barrios el 17 de abril ya habremos terminado las tres consultas y no va a afectarle nada en ese proceso. Pero bueno, sí es cierto que hemos estado un poco preocupados por los plazos, por los tiempos y demás. Al final nos ha venido bien que hayan tardado en tener la primera sesión de investidura. Todavía están ahí, todavía estamos todos los españoles pendientes a ver lo que ocurre, porque es verdad que es también el futuro ya de todos, ¿no? Y ahí estamos pendientes. Pero bueno, de momento nos preocupa esta consulta popular en la que todos podrán participar. Yo creo que la campaña debería ser, ante todo eso, la participación en un sentido o en otro. De hecho, la campaña institucional es tu decides y consulta popular. El 17 de abril acude a tu mesa electoral de siempre. Es importante que se acuda, porque el éxito de esta consulta no va a ser el resultado, si a favor o en contra. El éxito va a ser la participación. Un pueblo que participa de unos comicios electorales, un pueblo activo, que quiere tomar sus decisiones y que quiere expresar esas decisiones. Si no se va, después tendremos que asumir lo que la mayoría quiera y además después no podremos quejarnos. Eso te va a ser después, no valen quejas. Claro, me imagino la historia de siempre, ¿no? Oye, pues ha salido que se termine la cubierta. Onda, pues yo no quería, pero fuiste a votar. No, pues entonces... Algo muy habitual. O al revés, ¿no? Oye, se ha dicho que se quité la cubierta y yo quería que se terminara, pero fuiste a votar. No, bueno, pues ahí tienes la oportunidad. La oportunidad está ahora. El 18 de abril ya no valen quejas. Vale el 17 de abril, que es el día que hay que ir, depositar el voto en las urnas y aceptar lo que la mayoría decida, que para eso es la democracia. Y de todas formas, nosotros nos comentan también, pues podrían hacer una consulta de esto, de lo otro, que no se puede hacer consulta de todo, ¿eh? No. Bueno, además la ley es muy tasativa en estas cosas. No se pueden hacer consultas populares para subir o bajar impuestos. Es totalmente prohibido. Y otra de las cuestiones importantes también es que toda consulta popular debe pasar el filtro del interés público. Es decir, en este caso es el Consejo de Ministros el que ve si es oportuno o no es oportuno. Hay consultas populares que se han echado atrás. Y me refiero, por ejemplo, la consulta popular que Patricio intentó promover, como alcalde de Geciras, se la echaron para atrás. O también algunos pueblos que han preguntado o querían preguntar cuestiones que no estaban relacionadas incluso con la hecha municipal, ¿no? Si afectaban de las diputaciones determinadas cosas. Es decir, todo eso ha sufrido reveses que no le han permitido la celebración. En Andalucía, por ejemplo, una de las consultas que sí se aprobó fue la de Galaroza, que es la anterior a nosotros, celebrada ya hace dos años, si no me equivoco. Y era relacionada con la gestión del servicio de agua de sus pueblos, ¿no? Y, bueno, hay cosas que se aprueban y cosas que no. Pero está claro que el interés público al final es el que marca esta tendencia. A mí también me han llegado a decir, oiga, ¿y por qué cuando hizo los despidos no hizo la consulta popular? Pues, primero, porque llevamos tres años preparando esta consulta popular. No es algo que te den de autorización en dos días. Y había que tomar decisiones ante el colapso financiero que teníamos. Y, segundo, porque al final se ha demostrado que sí era una decisión que teníamos que tomar porque la situación era totalmente caótica y no había medios de salir donde estábamos si no era tomando decisiones drásticas. Y, bueno, aquí están los resultados, ¿no? A lo largo de los años, pues, los barrios están mejor, que todavía puede estar mucho mejor, evidentemente, y que vamos a seguir trabajando para que estén en esa situación mejor, en la que nos gustaría a todos que estuviera. Pero, bueno, son decisiones que se tomaron y demás, ¿no? Y, aparte de todo eso, insisto, no ha habido otra obra ni otro gasto más caro en la historia de este pueblo que la cubierta de la Plaza de Toros. Esa es la auténtica realidad. El ayuntamiento, desde que yo estoy como alcalde, desde que mi equipo de gobierno está gobernando, no ha gastado en ninguna obra más de 250.000 euros. Y son las obras de asfaltado, cuando asfaltamos todas las calles y demás, que vamos al límite y que hacemos esas obras por esos importes, 250 o 240, una cosa así. Son los gastos máximos que hemos tenido. Obviamente, no vamos a preguntar cada vez que vamos a asfaltar calle o mejorar una situación y demás. La pregunta de esta consulta popular yo creo que está más que justificada. Y si hay gente que no lo quiera ver, pues, bueno, que da uno que estime lo que crea oportuno, ¿no? Pero sí está claro que... Hay quien me dice también, Jorge, pero te hemos elegido a ti, tú decides. Vale, me podría sentir legitimado para tomar esa decisión, pero también en componente moral personal y ético. Es decir, es que yo era contrario a que se cubriera la Plaza de Toros. Y aparte de todas las razones que he dado, yo creo que lo más razonable es que sea el pueblo el que decida. Porque ya es un hecho, ya es una realidad. Incluso un vecino me llegó a proponer el sábado en el lazareto, bueno, pues no haga usted nada, que lo surja la Plaza de Toros y ya está. Y digo, bueno, pues eso sí que me niego. Ahí sí que te voy a decidir como alcalde, no voy a dejar perder un patrimonio del pueblo de los barrios. O sea, es que eso es tirar a la basura, no solo ya lo que llevamos gastado en la cubierta, sino incluso la propia Plaza de Toros, que está inaugurada desde el año 2000 y que también costó lo suyo, ¿eh? También costó lo suyo. De todas formas, aquí desde siempre, en los programas siempre criticamos desde el comienzo la cubierta de la Plaza de Toros por la gran inversión que suponía, aparte de los megaproyectos aquellos que decíamos que nada más que faltaba la pirámide, la entrada de los barrios. Pero lo que dice, una vez hecha, ahora ya es una decisión importante. Y yo, pues bien, que sea el pueblo el que decida lo que tiene que hacer con un patrimonio que al fin y al cabo es del pueblo. Entonces, ellos son los que tienen que decidir. De todas formas, porque aquí el tiempo es que pasa volando. De todo esto y de mucho más, están informando las asambleas vecinales. Son las cuartas ya, ¿no? Sí. Que se hace, como pasa el tiempo. Comenzaron con el pozo y el sábado estuviste en el lazareto. Hoy vamos a los cortijillos. Ahí pueden participar los vecinos. 200 viviendas. Sí, por aquí tengo yo el calendario. Pasados vamos al centro, al casco urbano del centro. El jueves tenemos Puente Romano. Sí. El viernes creo que es San Rafael. San Rafael Villares. Y el sábado es Huerto Piquiqui. Santa Rosa y demás. Es hasta el día 15. Aquí tenemos nosotros el calendario. De memoria, sí, me he acordado de esta semana. Es lo que tengo más... La agenda te la he aprendido bien. Porque no falla. Bueno, y las siguientes semanas... Además que son todos los días, ¿no? Y, bueno, obviamente me he volcado con esta campaña institucional, como lo hago cada vez que hay algo importante para los barrios. Y la agenda está bastante apretada esta semana con todas las asambleas. Tenemos asambleas hasta los sábados. Y es hasta el día 15 y recorrerá todas las variadas del municipio, no solo del centro, también estará en Palmones y en Guadacorte. Entonces, aquí también es importante la participación de los vecinos, porque pueden aportar su opinión o hacer sus preguntas, informarse sobre la situación actual del municipio, y sobre todo su barriada, ¿no?, de los problemas que tienen y de las posibles soluciones. De eso has estado hablando de momento en el Pozo y en el Azaleto. Las asambleas vecinales también somos modélicos en este tema, en el campo de Gibraltar, y en los barrios nunca se habían hecho y ahora se están haciendo. Lo importante para mí, como alcalde y como representante público, es estar al lado de los problemas de los ciudadanos. No es fácil, porque hay muchos problemas y tampoco tenemos una situación económica tan debullente como para solucionarlos rápido, pero tenemos que estar al lado, si no es imposible que vayamos a dar soluciones. Los políticos nos volcamos mucho a la gestión municipal, nos preocupamos mucho de que den resultados a las cuentas municipales, que demos superávit y que podamos ir al ministerio, pedir ayuda, que busquemos subvenciones, pero quizás nos olvidamos de salir un poco del despacho y estar con los vecinos. Estas son las cuartas que se celebran ya en los barrios desde que soy alcalde. Estoy muy contento, además es una época del mandato en la que yo estoy deseando que lleguen las asambleas vecinales porque tomo mucho más el pulso de los vecinos y escucho más directamente los problemas de los ciudadanos. En este caso, además, no solo ya hablamos de la campaña institucional, de la consulta de la Plaza de Toros, que estamos hablando de que tenemos de 20 diapositivas, 12 o 14 son de la consulta popular. Y explicamos todo lo que hemos explicado en este programa, lo explicamos todo. Y después damos datos de cómo está la situación económica del ayuntamiento, las medidas que hemos tomado con el fondo de ordenación, cuál es el resultado de la financiación de los préstamos de la seguridad social y las deudas que tenemos con la seguridad social, que a día de hoy tan solo asciende con seguridad social exclusivamente a 3.700.000 euros, que tenemos aplazados y que estamos pagando, que estamos pagando el corriente de la seguridad social y hacienda. Llevamos ya seis meses pagando el corriente, que parece algo que… Como que no le damos importancia, pero es que hacía desde el año 94, estamos hablando de 22 años que no se hacía eso, y cuestiones de este tipo que vamos informando. Y también, bueno, otro apartado, explicamos cómo van las negociaciones con Argisa, con el nuevo convenio del agua que está previsto en los barrios. Hacemos un pequeño resumen de las Asambleas de las Jornadas Andaluzas, que también ha sido un referente muy importante de los barrios y que hemos dado mucho que hablar y lo hemos convertido por unos momentos en epicentro de la cultura en la comarca. Y, evidentemente, también hablamos de las inversiones que se han desarrollado en esas zonas donde vamos, en el pueblo en general y en los núcleos donde estamos. Y también hablamos de las inversiones de futuro, porque, al fin y al cabo, es lo que más están esperando los vecinos. ¿Me vas a arreglar la calle? ¿Vas a arreglar este parque infantil? ¿O el problema que tenemos históricamente en este asunto? Yo creo que damos mucha información, pero también, de todo esto, lo que yo saco más positivo no es la información que nosotros damos, sino la que recibimos. Para mí, la retroalimentación, el que el ciudadano nos pida las cosas, el que nos diga, diga, me dijiste que veo esto hace cuatro años o hace dos años y han pasado dos años y no lo has hecho, ¿por qué? Y nos lo podamos explicar o podamos retomar el asunto y darle una vuelta más, para nosotros es importantísimo. Y nos ayuda a mantener ese pulso que decía al principio y nos anima a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que damos ejemplos de transparencia, de cercanía, de honradez, de honestidad y seguimos trabajando por nuestro pueblo, que al fin y al cabo es lo que para que el ciudadano nos ha votado y para lo que estamos aquí. Eso lo hablábamos mucho, que el ciudadano de los barrios siempre ha dado ejemplos de saber y de esperar. Y en este caso, siempre ha querido transparencia y que le explique las cosas. Cuando entraste, yo me acuerdo, cuando entraste en la situación de desastre que había en el municipio, en el ayuntamiento, al ciudadano se le explicó y lo entendió las medidas que tenían que tomar y que tenían que esperar para que esto se pusiera en marcha. Y ellos lo supieron entender. Entonces, si piden explicaciones y se las dan, el ciudadano puede entender incluso que algo vaya mal o que tenga que esperar un cierto tiempo. De todas formas, por las notas que nos van llegando del pozo, del lazareto, son bastantes las cosas que se han hecho en estas barriadas las que se van a hacer y en las demás barriadas del municipio. También da información de esos proyectos. Bueno, por aquí tendremos a Miguel en esta semana. Sí, sí. Ella nos explicará a fondo. Tenéis el portavoz de Lucicha, que además es el primer teniente alcalde de urbanismo y medioambiente. y, bueno, puede dar mucha más información al respecto. Sí, pero, claro, son de proyectos que están ahí. Que saquen la IPA. La IPA es el papel donde lleva apuntadas todas las obras. Cuando vino la última vez, dice, ¿me falta tiempo o me sobran proyectos? O yo no sé, porque no le dio tiempo a decir tantas cosas. Es verdad y, bueno, yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones. Tengo un equipo perfecto, maravilloso. Estoy muy contento con el equipo de trabajo que tengo y al que pertenezco, ¿no? Soy uno más dentro de ese equipo. Y lo que demuestra que no paramos de mejorar y de buscar mejoras es precisamente eso, ¿no? La entrega concreta, directa, y el que nos falten o me sobran proyectos o me faltan días, ¿no? Es verdad que en ese sentido, y además cuando decidimos, oye, que tenemos el dinero, que tenemos las ganas y que hay que arreglar esto, esto hay que hacerlo ya. O sea, ya estamos, nos preocupamos. Cuando tardamos una semana más de lo que tenemos previsto de empezar una obra, ya estamos, hay que ver, esto tenía que haber empezado. Nos da igual y, además, no miramos si hay elecciones a la vista ni si no miramos absolutamente nada. Si hay algo que es importante, que tenemos que hacer, que tenemos que mejorar y que tenemos que dar una solución y el vecino al final es el que sale beneficiado, nos preocupamos, nos volcamos al máximo. Y es lo que tú decías antes, ¿no? Hace cuatro años y medio, casi cinco años ya, en junio eran cinco años, la situación de este ayuntamiento era una hecatombe absoluta. Aquí no nacía ni la hierba, era, bueno, o estaba recrecida, ¿no? En los jardines, la hierba. Pero sí es verdad que era un caos tremendo, que no se prestaban servicios públicos, que no se hacían frente a ningún pago ni de proveedores, ni de seguridad social, ni de nóminas, ¿no? Y además había una sensación en el pueblo de pánico hacia el futuro, de incertidumbre a cómo íbamos a estar, a qué iba a pasar en los barrios y hacia dónde íbamos a ir, que esto era un auténtico caos, que después de todo el trabajo que se ha hecho, que se está haciendo, lo que hemos invertido en mejorar la situación del ayuntamiento, a pesar de todas las malas decisiones o decisiones complicadas que se han tenido que tomar y de los reveses judiciales, que también están ahí, no hay que olvidarlos, a pesar de todo eso, a mí me enorgullece que vengan, sobre todo, vecinos de la comarca, que vienen periódicamente o no periódicamente a los barrios y que a lo mejor hace tres años que no pisa el pueblo o como me ocurrió, por ejemplo, este bien en la inauguración de la clínica dental y me decía alcalde, yo no tengo por qué hacer esto, pero lo tiene enhorabuena, los barrios están mucho mejor que hace tres años. Yo, que soy muy exigente, siempre contesto lo mismo, pues estamos peor de cómo vamos a estar en el futuro, véngase usted dentro de otro extra y verá cómo va a evolucionar este pueblo mucho mejor, porque tenemos las ideas, tenemos las ganas, tenemos la ilusión, tenemos los proyectos, nada más que nos falta el dinero. El dinero que es el problema de siempre. Se buscará. Bueno, pues en esta asamblea vecinal, aparte de los proyectos y de las cosas que afectan directamente a la barriada que ocupe ese día, pues hay temas que le interesan a todos los vecinos, que es la reforma interior del edificio del ayuntamiento, la nueva jefatura de la policía local, que muchos dicen están ahí abandonados, pero Miguel, en su último programa, nos explicó qué ocurría más o menos, que no está abandonado ni mucho menos, que eso se terminará, porque además hablamos de que está en una situación, por lo menos consideramos que es muy buena, para atender a todo el municipio, por la entrada y salida, que lo tengo muy fácil y todo el mundo deseando que se haga allá, la mejora en vía pecuaria, siembra de árboles, bueno, instalaciones de bancos, papeleras, la pasarela de Puente Grande, que la está solicitando mucha gente, que qué pasa con ella. Cualquier día de esto voy a colgar la foto de la pasarela, la pasarela está terminada ya, está en el taller hecha, estamos esperando que nos den las autorizaciones, yo creo que, por un lado, no teníamos prisa en el principio, porque se estaba trabajando en el taller, pero es que ya está terminada, ahora sí tenemos prisa, porque ya no nos queda nada y aparte, ahora viene el tiempo bueno, aunque la verdad es que llevamos de tiempo bueno prácticamente todo el año, apenas yo y yo, pero sí es cierto que ahora ya se nota que con las horas que tenemos de luz por la tarde, pues hay mucho más tránsito de personas en el Puente Grande y queremos que esté hecho ya para preservar la seguridad lo antes posible. Creo, cuando venga Miguel el viernes, le preguntáis, yo le pregunto todos los días, estamos esperando que llegue el último documento de autorización y empezamos. Es que, si alguien nos ha contado lo que cuesta esperar y lo que es la burocracia y todo esto, Isabel Calvente, para muchas cosas, lo que ha tenido que esperar para cualquier papel y las autorizaciones nos lo ha comentado, por ejemplo, para el centro BTT han sido muchos los permisos de varios ministerios, administraciones. eso es lo que no se ve y además nosotros, yo no soy partidario de anunciar cosas que se están tramitando, ¿por qué? Porque perjudicamos al vecino, la obra del Puente Grande fue una obra que se anunció con bastante antelación porque era una realidad. Estaba ya hecho hasta el contrato por el administrativo, ¿no? curiosamente cuando y además dice, bueno, pero ustedes no piden los permisos antes, sí, sí, el problema es que no se lo han tomado en serio, cuando dijimos, oye, que queremos poner un puente anexo, el Puente Grande, nos decían, sí, sí, hacerlo sin problema y cuando ya han salido en prensa adjudicada la obra han dicho, oye, pero es que yo tengo que ver, se lo hemos dicho desde el principio, claro, aquí nos comentaba que son muchas, sí, que es mucho el papeleo que por eso muchas veces tardan las obras. bueno, después de la consulta popular para no despiar la atención vamos a publicar las fotos del Puente Terminado esperando a que nos dé la autorización si no hemos empezado la obra, que igual nos llevamos una sorpresa. No digo para que lo sepa que es que las cosas tienen unos trámites y un tiempo y que muchas veces pues hay que esperar y no por culpa de lo de aquí. Por cierto, el otro día a nivel, creo que fue nacional en un programa entre las cosas turísticas importantes de Andalucía nombraron el centro BTT de los barrios, eso lo digo para que vean que aquel proyecto que hace dos años nada más nos contaba Isabel aquí en esta mesa y es una realidad ha adquirido en poco tiempo una importancia increíble. Nosotros como más lo notamos es con la número de visitantes, el año pasado aumentamos en 2.500 personas visitaron los barrios esa es la realidad y ahí estamos y estamos trabajando en esa línea. es normal que tengamos oposición y tengamos gente que esté en contra de nuestra gestión porque han sido despedidos, porque les ha perjudicado personalmente a ellos pero a nivel de conjunto yo creo que y de hecho las elecciones ni han pasado ni un año que fueron y el pueblo nos ha vuelto a dar la confianza. Ahí está yo creo que yo creo que es porque se valora y se comprueba que efectivamente el trabajo está dando sus resultados que podríamos dar más resultados pero si tuviésemos una situación económica distinta seguramente no estaríamos hablando de esto estaríamos hablando de otras cosas pero bueno yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo de que estamos poniendo los barrios en el mapa sin ningún tipo de duda nos sentimos orgullosos de ser barreños y que vamos a seguir siéndolo y además el buen camino que hemos empezado lo vamos a seguir marcando lo que espero es que dentro de un tiempo porque quizás no nos demos cuenta ahora pero con el tiempo las cosas sí se reconocen que observemos el gran salto que hemos dado del desastre donde nos encontrábamos al que cada día la normalidad sigue siendo una gran noticia ya no es noticia que se paguen las nóminas para mí cabe que lo pago todos los meses tengo un puerco en el corazón de alegría esa normalidad es la que se nos tiene que hacer agradecer y la que nos tiene que hacer patentes de que estamos en el mejor pueblo del mundo y que vamos a seguir estando bueno pues como ya tienes que irte porque la agenda es la agenda decir que hoy nosotros cada día vamos informando sobre las asambleas vecinales el sitio donde son hoy recordamos los cortijillos Vega del Golf Guadacorte Los Álamos Ciudad Jardín La Dehesa Edificio Multibus Los Cortijillos a las 7 de la tarde así que allí podrán hablar de la barriada de los proyectos y sobre todo de esa consulta popular que es el 17 que está a la vuelta de la esquina y que tenés que ir todo allí todo el mundo ya 6 menos 5 es que a mí me da mucho apuro retener a los invitados cuando sé que tenéis cosas muy importantes que hacer así que muchas gracias por la información Vamos que están convocados los demás grupos políticos corriendo lo único deciros que bueno agradeceros de nuevo la oportunidad que me dais de poder dirigirme a los vecinos a través de estos micrófonos que estos meses están siendo bastante complicados en la puesta en marcha de la nueva legislatura ha sido mucho más difícil de lo que yo creía en un principio pero bueno estamos dando los pasos y retomaremos el programa ya lo dejaremos para septiembre pero retomaremos el programa de Tu Alcalde Responde y seguiremos dando Con esa sintonía que tanto nos gusta que estáis guardaditas Y que no hubiese estado mal que también lo hubiéramos escuchado Pues fíjate de verdad que lo he pensado digo tenemos que haber empezado con esto pero bueno ahí está pendiente para el programa Perfecto Muchísimas gracias Ya seguirás informándonos muchas gracias por el tiempo Y que no se olvide participar Eso es lo más importante y ahora rápidamente a cumplir con el programa de tu agenda A seguir trabajando Hasta pronto Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!